Voy a cantarle un corazón Corrido a un hombre de respeto Él es puro michoacano Callado de alto temperamento Nacido en la hierba buena Y se llama Pedro Alberto De niño estaba difícil Pero cruce la frontera Allá en Seila Moregón La cosa se puso buena Saturado de trabajo Se enfada y se va pa' Las Vegas Los casinos de Las Vegas A mí me gusta apostar Para eso se hizo el dinero Y yo me lo sé ganar Que se oiga en la hierba buena Porque allá están mis papás Todo la familia Morquecho De la hierba buena Michoacán A los azufres Pedro no es hocicón Tiene un corazón muy grande Tiene un carácter muy fuerte Y no se deja de nadie Sus tres hijos y su esposa Son su tesoro más grande Le gusta llevar control Y estar cien con los barreras Con los sortis y los flores Estamos pa' lo que sea Y agradecemos a todo el Que con nosotros chambea Con una negra modelo Tranquilo, viste, así hay tiempo Hermano Jesús, bien sabes Que empezamos desde cero Hoy la suerte nos sonríe Y trabajando seguiremos Amigo, ya me despido También hay que descansar Hay que despertar temprano Hay responsabilidad Mi madre me puso Pero Alberto Hoy soy de Michoacán Amigo, ya me despido Amigo, ya me despido Amigo, ya me despido Amigo, ya me despido Gracias.